Un tribunal federal despejó el camino para que el gobierno de México entregue a Estados Unidos a Jesús Alfredo Salazar Ramírez alias El Muñeco, uno de los líderes del cártel de Sinaloa más peligrosos y responsable del asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del movimiento Por la Paz, que encabeza el poeta Javier Sicilia, asesinato ocurrido el 28 de noviembre del 2011. El cuarto tribunal colegiado en materia penal confirmó el viernes la resolución del juez XIV de Distrito de Amparo en materia penal, Erick Zavalgoitia Novales, quien sobreselló la demanda de garantías. El tribunal colegiado ya había rechazado ampararlo contra el acuerdo del 22 de julio de 2014, por el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores lo concedió en extradición. También le negó la protección de la justicia contra la intención de retrasar su entrega. El muñeco fue identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como lugarteniente de El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, y líder del grupo criminal Los Salazar, responsable del control de la siembra, producción y tráfico de droga en Sonora y la parte serrana de Chihuahua, la cual enviaba a Estados Unidos.